Hey que hay amigos de youtube hoy con un nuevo gameplay y en un nuevo canal que es Fenix Gamer espero que este nuevo canal les guste este canal lo mantendré más activo ya que en el otro que es el canal de Fenix 7 que es 62 lo tomaré como un segundo canal de vez en cuando voy a subir un vídeo ahí y espero que este nuevo canal y este nuevo gameplay les guste como pueden ver que estamos jugando una partida de Halo en el mapa prisoner y pues es una buena partida al menos para mi gusto no quedo tan mal y como les decía es un nuevo canal la pagina de Facebook y mi Twitter los dejare en la descripción son los mismos que el antiguo canal que es la de comunidad Fenix y aquí estamos ahí ven lo malo que soy arrocé una granada junto a mí y seguimos ahí consigo una rachilla creo que estos nuevos gameplays les sirvan este gameplay lo voy a subir si se puede ahora mismo y van a ser el viernes va a ser gameplays ya sea de Halo, Call of Duty o algún juego que sea se puede decir que de gráficos excelentes y el domingo estaré subiendo gameplays de juegos antiguos así recordando como Mario Bros juegos de NES de Nintendo 64 o algún juego que ustedes pidan de Play 1 o no sé que lo juegue espero esto funcione ya que el viernes es cuando ya no voy a a la prepa y el domingo pues por las mañanas no tengo nada que hacer espero y esto si me de tiempo como les digo este va a ser un canal muy activo en mi canal les dejo un catálogo de que el viernes van a ser gameplays normales y el domingo gameplays antiguos y aquí continuamos y yo me remato a aquel o no y espero que esta nueva comunidad siga creciendo en mi antiguo canal somos 110 suscriptores nada más que no es muy activo aquel canal y pues la mera verdad fue mi primer canal y estuve empezando empecé a subir unos gameplays pero no son muy visitados espero te suscribas como pueden ver aquí estoy jugando en PC es muy difícil en el Playstation 3 lo jugaría bueno aparte de que no esta para Playstation 3 el de Halo pero jugaré otros juegos nada más que solamente que no tengo la capturadora ya lo había mencionado en antiguos videos y continuamos con la partida aquí se me escapa uno se pude matarlo y se me acaba y lo que tiene este juego bueno al menos esta partida es que estoy jugando con snipers son puros snipers y más rápido mueren como pueden ver aquí casi por lo regular me quedo aquí siempre que voy a salir aviando una granada por si las dudas por si viene entrando alguien y la 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 aquel 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 y ahora y por más que quiero matarlo nada al igual al igual te dejaré la descripción de mi otro canal si te quieres suscribir pero como te menciono no es un canal muy activo me tratare de guiar más en este es lo que les guste y aquí como pueden ver teniendo la invisibilidad no puedo eliminar ese culero que vaya maldito perro por más que quiero nada y no me aviso y ahí lo que hace mi compañero es ganarmelo pueden ver lo malo que soy a pesar de que este juego voy a decir que es muy viejo todavía hay muchísima gente jugando en línea continuamos estoy descargando el Battlefield 3 para PC no sé si hay gente jugando yo pienso que si ya que este juego no tiene mucho que salió y pronto subiré gameplays de Battlefield 3 como les digo yo nunca he jugado ese juego ajá si me pueden decir no eres un noob pues si porque ese juego no no lo he jugado y si subiré una partida yo creo que sería una racha de 30 a 0 claro al revés muertes 30 y eliminaciones 0 ahi ya que soy muy malo para y luego menos un juego que todavía no lo juego jeja continuamos muere ahí, dos de mis compañeros y ninguno lo mata, ahí lo aviento una granada y tampoco lo mato y ahí tampoco, que me asusto y aviento una granada ahí como el de invisibilidad, ahí como que un maldito lag no me deja como les digo, mi twitter mi facebook en la descripción dale like y estarás en contacto conmigo ahí de repente haré unas preguntas y ya depende cual contestación tenga puedo decir de que gameplay quieren recordar ya ustedes podrían decir los votos o algo ahí, hago una racha al final no creo michael koch bueno, la verdad no recuerdo cuánto hicieron, pero es una buena partida al menos para mí no, 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 no seguimos muere que moriste muere tú también y me chingo oh, en el cráneo maldito oh, no invisible no invisible oh, muere 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 voy por ti por ti y bueno amigos eso fue todo esto fue una pequeña partida en halo halo 1 como pueden ver la racha es de 17 muertes y 6 bajas bueno para mí no fue una mal partida espero que les haya gustado y hasta luego hasta luego